El 14 de junio, bajo órdenes del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, intentando cumplir un compromiso de campaña de no permitir manifestaciones en el centro histórico y tras varios reclamos de comerciantes afectados de la zona, ordenó a cientos de policías desalojar a los maestros con gases lacrimógenos y balas de goma. Ante la violencia de la mayoría de agentes de las fuerzas estatales, los maestros respondieron con piedras y palos y reforzaron la retirada de los policías. Este intento de desalojo desató una ola de protestas dentro y fuera del estado de Oaxaca en contra del uso de la fuerza pública para callar manifestantes sociales. Ahora, en 2015, un grupo de jóvenes cineastas del Centro de Capacitación Cinematográfica del Distrito Federal empezaron desde este domingo 6 de septiembre el rodaje del cortometraje sobre la tragedia de aquel 14 de junio del 2006 ocurrido contra la APO. Enfundados en las calles del centro de la ciudad es que se están haciendo las grabaciones para este cortometraje, grabaciones que durarán nueve días en cinco diferentes locaciones. Este cortometraje forma parte del proceso de capacitación o de enseñanza del director que es alumno del Centro de Capacitación Cinematográfica, su nombre es Acelo Ruiz Guyanueva y bueno, él es originario de Oaxaca y al ser originario de Oaxaca pues vivió muy de cerca el movimiento del 2006, de hecho formó parte de la desaparecida APO. Son nueve días de rodaje, empezamos hoy y terminamos el 14 de septiembre. Pues esperamos que se muestre aquí en Oaxaca, claro que sí, y pues ojalá nos vaya bien y la difusión de la escuela pues lo pueda colocar en diferentes festivales, no solo del país, sino internacionalmente. El productor Daniel Carrera, oaxaqueño de origen, dijo que eso es un hecho que marcó a la sociedad del Estado y que ellos lo van a recrear. El corto durará 18 minutos y será presentado en el mes de agosto del 2016. Lo están haciendo como parte del proyecto de tesis de estos jóvenes cineastas del CCC, pero con miras de mostrarlo a los festivales de cine como Cannes, Francia. Ahora tendremos que esperar casi un año para ver el cortometraje de la recreación de la historia del APO en 2006. Con imágenes de Saeed Kamal para MVM Televisión informó Joshua Ramos.